¿Qué tal mis amigos? Soy Carlos Nuño. ¡Grande de Madrid! Te invito a escuchar mi nueva canción, Lo mejor de tu vida, por la sucursal FM. Ya sabes, la 98.9, tan caleña como vos. Aquí está la nueva canción de la Grande de Madrid. Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu vientre era aún una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Tu fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu cuerpo era espiga, de palmas recién plantada. Fuiste mía, solo mía, 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 mía. Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando temblaba en tus manos, tan solo si las rozaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Fuiste lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida. Fuiste tú, 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 tú. Tú fuiste mi niña mimada, mi día y noche, mi madrugada. Y ahora tú te vas, te vas, te vas, sin decirme nada. ¡Agua! Lo mejor, siempre tú, eres tú. Por lo que fuiste aún tengo el sabor de fruta y miel. Llevo tu aroma por mi piel. Lo mejor, eres tú, siempre tú. Yo fui quien te supo enseñar a querer, a tener un mundo de amor, de placer. ¡Sau! Eres tú. Eres tú. ¡Oh, hielo! Eres tú. Eres tú. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo.